Eso también de la encuesta y es que tanto los votantes del Partido Popular como los votantes del Partido Socialista a la hora de valorar las decisiones del gobierno, que lo podéis leer en los datos completos que están publicados en el país y la cadena SER, hablan de una decepción siempre por tres razones comunes, tanto en el PSOE como en el PP. El delito de sedición, los indultos a los independentistas y la ley del sí es sí. Tanto unos votantes como otros creen que son las decisiones que más perjudican o más negativas, la valoración más negativa que hacen al gobierno. Y es curioso también porque los votantes del Partido Popular valoran positivamente el aumento del salario mínimo o la reforma laboral como medidas del gobierno. Hay un asunto que ha tenido que ver mucho, probablemente en el último balance de las encuestas de esta semana, que son los pactos del Partido Popular con Vox y todo el lío que se ha montado en Extremadura. Carlos Cue, Inma Carretero, ¿comenzamos nueva semana? ¿Creéis que ese desgaste o ese posible desgaste del Partido Popular con los pactos con Vox está amortizado, que hay un punto final en esto o puede haber recorrido en los próximos días sobre este tema? Inma. Bueno, todavía queda mucho recorrido de este tema. Para empezar, queda la investidura de María Guardiola en Extremadura. Lo que dicen en el PSOE es que los pactos de PP y Vox le están permitiendo visibilizar con claridad lo que ellos decían que podía pasar. Es decir, hasta ahora se hablaba de esas alianzas de PP y Vox como una posibilidad. Ahora ya hay ejemplos claros y, además, pactos en los que Vox ha dejado con mucha claridad su impronta en los acuerdos, porque el Partido Popular no ha marcado, sobre todo en el caso de Valencia fue muy claro, no ha sabido marcar líneas rojas que le permitan diferenciarse con claridad. Hay fuentes destacadas del Partido Popular, de Génova, que reconocen eso, que no han controlado suficientemente la operación de negociación con Vox y que no han conseguido dar con la tecla, porque en un principio cerraron deprisa y corriendo el acuerdo de la comunidad valenciana. Luego les parecía bien que en Extremadura María Guardiola marcara la diferencia, pero rápidamente, cuando se vieron con la posibilidad de que Guillermo Fernández Vara fuese a un debate de investidura en Extremadura y que pusiera el foco sobre las contradicciones del PP, pues rápidamente quisieron abortar esa sesión de investidura y forzaron el acuerdo de PP y Vox en Extremadura. Con lo cual, ha sido todo muy confuso y yo sí que creo que ahí le da al PSOE relato y margen de maniobra, al PSOE y al conjunto de la izquierda, y una posibilidad de trasladarle ese mensaje con mucha más claridad al votante progresista. Es verdad que queda Murcia y queda Aragón, ¿verdad? Carlos. Sí, claro, claro. Sí, no. Pero, efectivamente, Extremadura tiene la investidura ahora que producirse, Iván. No, evidentemente, como dice Inma, la obsesión número uno ahora mismo del PP es acabar cuanto antes posible con este tema. Y por eso se precipitó el pacto el viernes, por eso Alberto Núñez Fijó forzó a María Guardiola a echarse para atrás de su palabra, a incumplir de manera flagrante su palabra y a resolver el asunto. Como contábamos en el país, los mensajes son que tiene que ser esta semana. Tenía que resolverlo la semana pasada. ¿Por qué? Porque el PP quería empezar esta semana intentando. Tenía hoy una entrevista en Ana Rosa, Fijó, quería intentar hablar de otros temas. Pero ya estamos viendo que no lo consigue. Ya estamos viendo que va Ana Rosa y uno de los asuntos centrales de la entrevista con Ana Rosa de Fijó es que asume la realidad de poder tener ministros de Vox. ¿Por qué este tema el PP no consigue cortarlo? Además de porque él no lo ha gestionado bien, eso lo reconocen incluso dentro del PP. Podría haberlo gestionado con el gran elefante en la habitación, decirlo rápidamente, intentar gestionarlo desde el primer día. Ha intentado hacer como que los pactos con Vox no existían, que bueno, que en unos sitios sí, en otros sitios no. Al final le ha explotado en las manos. Pero es que además el problema fundamental que tiene el PP es que esto es una realidad no solo para ayuntamientos y para comunidades, sino según las encuestas que estaba antes hablando Kiko, es la realidad más probable como gobierno en la Moncloa. Y por tanto es muy difícil pensar que eso que las encuestas dan, aunque algunas dan como la nuestra, dan que hay posibilidades de partido, pero también dan como la opción más probable de gobierno el PP Vox. O sea, a Bascal vicepresidente es muy difícil conseguir, como va a intentar el PP en los próximos días de manera insistente, es muy difícil conseguir que ese asunto tan gordo como quién va a gobernar en España sea un asunto menor de la campaña. Evidentemente, no sé si será el eje absoluto como hasta ahora, pero va a ser uno de los elementos más importantes. Claro, hoy es verdad que el Partido Popular intentaba cambiar el discurso insistiendo mucho en el voto útil, ¿verdad? Lo hacía de forma muy explícita Juanma Moreno Bonilla en un desayuno que tenía aquí en Madrid, cuando hablaba de la posibilidad de que en Madrid se repitiese un poco lo que pasó en Andalucía, lo decía así. Evidentemente, yo hice un Facebook porque él sacó cuatro mayorías absolutas, yo hice un Facebook en Andalucía el 19 de junio y ahora, lo digo de manera retórica, ahora le toca a Juanma Moreno de sacar una mayoría amplia en España. Creo que los españoles necesitan un gobierno estable, un gobierno serio, un gobierno moderado y un gobierno que no esté condicionado por otras fuerzas políticas. En este caso, si puede evitarse... En este caso, si puede evitarse, se evitaría... ¿Lo veis realista desde lo que os cuentan dentro de los partidos y también desde las cifras que dan las encuestas? ¿El hecho de que se piense que la mayoría absoluta es una realidad posible como lo fue en Andalucía? Bueno, el escenario de Andalucía no tiene nada que ver con el escenario político en el conjunto de España. Para empezar, en Andalucía hubo una participación del 56%. La izquierda no votó. Y no votó porque a la izquierda del PSOE, recordamos que llegaron tarde y mal, llegaron al registro con la candidatura, que no se sabía quiénes iban a estar. La gente llegó a las urnas sin saber quién se presentaba a la izquierda del PSOE. Y luego, en el PSOE había un partido que todavía no había asimilado que estaba en la oposición. El Partido Socialista en Andalucía, después de 40 años en el Gobierno, ha sufrido un gran desgaste. Y no es comparable la candidatura que, en ese caso, representaba Juan Espadas en Andalucía con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está dando la batalla en Andalucía. El PSOE no dio, podemos decirlo así ya, simplificándolo quizá mucho, no dio la batalla en esa campaña como la está dando ahora el candidato socialista. Yo creo que el escenario es muy diferente y que luego está la realidad también de la aritmética del Congreso, que es distinta a la de Andalucía. Sí, lo que pasa, Carlos, es que es verdad que hay un elemento que distorsiona y que hace que no se pueda acompañar. No se puede comparar la realidad política española ni con la comunidad de Andalucía, ni con la comunidad valenciana, ni con ninguna otra, porque es que para empezar hay 40 escaños que no autocontrolan ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Vox, que son los 40 escaños nacionalistas, independentistas, que ya te hacen que la mayoría absoluta sea mucho más cara. Pero es que la última vez que hubo mayoría absoluta en España, que fue 2011, efectivamente Rajoy sacó 100 a sorpresa. No estaba previsto. Sacó 186 escaños, mayoría absoluta son 176, sacó 186, pero lo hizo cuando Vox no existía y cuando el PSOE perdió en esas elecciones por los recortes de Zapatero y, en fin, la mala imagen del PSOE en ese momento, perdió tres millones y medio de votos. Como decía Inma, en Andalucía en las últimas elecciones la izquierda no votó. En el 2011, cuando hubo mayoría absoluta, la izquierda directamente no votó, pero en masa, mucho más incluso que en Andalucía, que ha sido un desastre para el PSOE. Este es un escenario que las encuestas no están dando. Las encuestas están dando que el PSOE, en función de las encuestas, estaría entre 27-29%, que es un nivel de resistencia importante. Puede perder las elecciones, pero ninguna encuesta les da un desplome estilo el de 2011 o estilo lo que le ha pasado en Andalucía. Y luego una cosa que hemos comentado en más de una ocasión, Carlos, que fue el factor Macarena Olona, que en esa campaña aterrizó como una extraterrestre sin conocer a Andalucía, basándose en tópicos. Es decir, la campaña que hizo Vox en Andalucía fue una campaña que facilitó la concentración del voto en el PP por pintoresco, por estridente y porque nada tenía que ver, no representaba a nada ni a nadie, ni siquiera a esos nichos de votantes de Vox. O sea, que hay determinados en la caza, pero es que veían a Macarena Olona, que era como una especie de caricatura y de tópico de lo que era Andalucía. Es decir, fue totalmente errático y favoreció mucho a Moreno Bonilla. Yo creo que son escenarios distintos. Está bien, mencionaba Carlos, la manera en que fue investido por primera vez Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. ¿Está bien repasar lo que han sido las últimas investiduras de los presidentes del Gobierno para ver cómo ha ido cambiando también la política española y que lo que parecía normal o posible hace 20 años, ahora es prácticamente imposible? Aznar en el año 2000 fue investido con 183 votos. Zapatero con 164 en la primera investidura y con 169 en marzo de 2008. Rajoy, nos lo recordaba Carlos, en noviembre de 2011 con 186, pero atención porque en junio de 2016 con 137. Y Pedro Sánchez conseguía esa mayoría absoluta de 183 votos con todos los partidos, los pequeños partidos, los independentistas, partidos de la izquierda y partidos pequeños que apoyaban esa investidura. Claro, hoy Feijo parecía decir una cosa y la contraria. Con 150 escaños intento gobernar en solitario, pero por otra parte también decía que donde sea necesario el sí de Vox les metemos en el Gobierno, con lo cual, dando a entender que si en el Gobierno de España son necesarios les meterán en el Gobierno. ¿Creéis que si el PP necesita a Vox para gobernar existe otra alternativa distinta a que estén dentro del Gobierno? ¿Carlos? Sí, yo creo que es evidente que no y ese es el gran debate de estas elecciones y ese es el gran problema del PP desde el punto de vista de campaña. El PP estaba convencido y, de hecho, en algunas encuestas hay todavía mucha gente, en las encuestas del país hay mucha gente que no acaba de ver esa posibilidad porque el PP está insistiendo que voy a gobernar en solitario. El PP es un partido grande, tiene capacidad de meter ese mensaje en campaña y lo ha metido. Pero cada vez es menos creíble. Cada acuerdo que hace, sobre todo por eso el de Extremadura está relevante, no tanto porque le hayan dado un consejero a Vox, que eso no altera significativamente el Gobierno de Extremadura, sino por el mensaje que ha hecho Vox, de victoria de Vox. Es decir, cuando yo quiero, si mi sí es necesario, voy a obligar, incluso a una persona como María Guardiola, que ha ido por todas las radios y todas las televisiones prometiendo que dimitiría antes que meter al Gobierno Vox, voy a obligarme y lo hace. La clase comenta. Es un signo de poder de Vox muy potente que, evidentemente, hace pensar que si ha podido hacerlo en Extremadura, que no es tan relevante ni para Vox ni para nadie, no es decisivo la política nacional lo que pasa en Extremadura, sin embargo, Vox se la va a jugar muchísimo más para que Abascal sea vicepresidente porque ahí sí se la juega todo o nada. Evidentemente, si Vox ya lo ha visto, Vox ya lo ha comprobado en Madrid, ya sabe lo que es en Andalucía no gobernar, sabe cómo ha acabado, ha acabado con mayoría absoluta en Madrid y con mayoría absoluta en Andalucía. Evidentemente, Vox no va a cometer ese error una tercera vez. Si necesitan su sí, va a vender caro ese apoyo y va a hacer que Abascal sea vicepresidente. Eso lo sabe todo el mundo, incluido Feijo, que hoy ha hecho un gesto de sinceridad en la entrevista esta mañana en Telecinco y ha dicho, efectivamente, si necesitamos el sí, cosa que no decía hasta ahora, si necesitamos el sí, tendrán que entrar. ¿Y van a necesitar el sí? Pues es absolutamente lo más probable, insisto, por el elemento central, que no nos olvidemos que distingue a España del resto de las autonomías, que es que hay 40 votos que no controla el PP ni controla el PSOE, que hay que ganárselo. También, por otra cuestión, porque la presencia de Vox en la ecuación es una presencia tóxica. Si está Vox en la ecuación, no consigue que se suman otras siglas. Es decir, ¿el PNV podría virar e investir a Núñez Feijo? Bueno, pero no con Vox. Con lo cual, por eso necesitaría el sí de Vox para poder llegar a la cifra suficiente para poder ser investido, porque si Vox tiene que entrar en la ecuación, solo podrá estar con Vox. O sea, las fuerzas nacionalistas no se van a aliar y el PNV en esa ecuación no estará. Podría estar haciendo un movimiento que justificara su apoyo al Partido Popular como rechazo a la otra derecha si se pudiera excluir a la ultraderecha de la ecuación, cosa que las encuestas no dibujan por el momento. Hay una última cosa. Hoy Felipe González ha entrado en precampaña defendiendo que gobierne la lista más votada. Es verdad que es una vieja idea, siempre repetida por Felipe González, pero más allá de la idea en concreto, ¿teméis que el Partido Socialista en esta última semana de precampaña o incluso durante la campaña se líen debates internos que desdibujen un poco un discurso único, un discurso fuerte como el que habían estado haciendo hasta ahora Zapatero, Pedro Sánchez, de forma un poco alineada, todos en la misma dirección? ¿Que las viejas glorias del partido hagan ruido y que perjudiquen la campaña del PSOE? Yo creo que si esto fuera la primera vez que lo dice Felipe González podría causar un gran impacto y decir, bueno, es un giro en la historia de Felipe González, está marcando una línea. Pero es que Felipe González lleva 20 años hablando de la gran coalición. O sea, es coherente, es absolutamente coherente con su política porque siempre ha dicho lo mismo. Pero lo ha dicho en todo tipo de circunstancias. Lo que pasa es que en España hay una historia larga de lo que ha pasado cuando se ha intentado ese movimiento. La única vez que se hizo fue con la abstención del PSOE para el gobernador Rajoy en 2016. Partió el partido por la mitad, y más sabe mucho más que yo de esto, que lo siguió con mucho detalle. Fue desastroso para el PSOE la repercusión de eso y, sobre todo, las bases del Partido Socialista le dijeron a la dirección que había tomado esa decisión, le dijeron vete de aquí, Juan Pedro Sánchez y vosotros fuera. Y a Susana Díaz le dijeron fuera. Entonces, no creo que queden muchas ganas de ningún dirigente. Es cierto, algunos de aquellos siguen siendo parones autonómicos, estoy pensando en Chimo Puig, estoy pensando en el todavía presidente de Extremadura, en fin, que estaban allí y se acuerdan perfectamente. No creo que les queden muchas ganas de repetir aquello que fue desastroso para la historia del PSOE. No, y sobre todo que todo el mundo en el PSOE cree, yo creo que son muy conscientes, de que preguntabas por estas semanas, ¿no? En estas semanas todo el mundo en el PSOE es muy consciente de lo que está en juego y nadie se va a entretener en estos asuntos. De hecho, en el día previo, cuando se publicaron las candidaturas del PSOE, hubo mucho malestar en algunas federaciones del partido, porque Ferraz, por orden de Pedro Sánchez, intervino en algunas candidaturas. Eso generó mucho malestar, pero al día siguiente se reunió el Comité Federal del Partido y ahí no hubo bronca. O sea, yo creo que aquí todo el mundo está ahora en campaña, más allá de opiniones que puedan lanzarse de unos y de otros. Aquí todo el mundo está en campaña y luego al día siguiente, pues, pasará lo que siempre pasa. Si se mantiene el Gobierno, todas esas afrentas se olvidarán y si se pierde el Gobierno, todas esas afrentas se multiplicarán y se agrandarán. Pero eso será después de que se recuenten las urnas. No creo que en la campaña vayan a aflorar diferencias significativas. Quedan 20 días para que se abran las urnas, se vuelvan a cerrar y empecemos el recuento esa misma noche, el 23 de julio, y veamos qué pasa a partir de entonces. Carlos, Inma, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.